Esto es Apropiación Social del Conocimiento, un proyecto propuesto y desarrollado por la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINDE. Queremos transformar la vida de los jóvenes y las mujeres por medio de la ciencia, la tecnología y la innovación. Financiado por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación a través del Sistema de Regalías y que se lleva a cabo en alianza con la Gobernación de Antioquia. Uno como que cuando cultiva la tierra se va enamorando más de ella, ¿cierto? Y sabe que si la tierra le da a uno el sustento, entonces también la debemos cuidar. ¿Y cómo la debemos cuidar? Con lo más bueno de la vida que es el orgánico. Yo preparo los orgánicos para mi propia huerta. Tomates, cebollas, todas esas cosas siempre son costosas. Y cuando uno es escaso de recursos, entonces ¿qué le toca hacer a uno? Tener el recurso en la casa, ¿cierto? Que es lo más importante. La cebolla, el perejil, tengo pimentón, tengo la albahaca, tengo yacón, tengo pepino. A partir de la tierra, pues mi jaboncito que siempre lo hago, hago el jabón pues para lavar los trastes y ya ahora estoy haciendo el jabón para la ropa, para la lavadora líquido. Los jabones que yo preparo son muy, muy naturales porque pues prácticamente son artesanales. Yo soy muy inquieta por aprender. En el Sena estudié primero seguridad alimentaria. Segundo estudié con el Sena economía solidaria. Uno lo que aprende nunca se le olvida y fuera de que no se le olvida le puede enseñar a otras personas. El compartir el conocimiento es una motivación muy importante porque uno se siente agradado y agrada a las personas. Cuando uno nace en el campo, uno tiene las raíces ahí, ¿cierto? Y desde ahí uno quiere explorar, eso es explorar, porque la tierra se explora. Uno la tierra, entre más usted trabaja la tierra, más quiere aprender. Y la tierra es tan agradecida que nos da lo que nosotros queremos. Para mí sembrar la tierra también es ciencia porque la tierra, con nosotros, con la tierra podemos aprender muchas cosas. De la tierra se sacan varias cosas, ¿sí? De la tierra podemos sacar productos para consumir. Y que pues la cuidemos como un tesoro, porque la tierra es un tesoro para nosotros mismos. Y que pues la tierra es un tesoro para nosotros mismos.